Un día de tu vida normal Un día normal en tu vida Un día normal ¿Es una grabación? Sí, sí Venga, no te rayes Venga ¡Sí! ¡He intentado! Edu, por fin, por fin, por fin Ah, espera Pues yo me despierto, ¿no? A veces ya no le hace nada Pero hay que se calla Sí, sí, tienes que seguir hablando, Edu Tienes que seguir hablando No se entiende Tienes que... No, da igual, tienes que seguir hablando Cuenta lo que hace en el instituto Cuenta, cuenta una asignatura de este instituto Lo que haces con Lázaro ¿Qué es él? Miguel, Lázaro ¡Es porvada! Edu, claro, no... A ver, yo lo explico Edu, cuando va al instituto ¿Tú qué edad? Informática Informática ¿Y qué hacéis? Arregla ordenadores Arreglamos ordenadores Bueno Ellos son los que cogen la ordenador en sí Y lo abren Y cuando lo abren Lo rompen Ah, estupendo Sí, está muy guay A mí no me abren A mí no me abren Por nada Después de paréntesis Seguimos hablando de la informática Informática El grupo de siete El grupo de siete Eli, Eli, vamos a jugar una cosa Grupo de siete Grupo de siete ¿Qué edad de pezo?